Música El número dedicado en especial dice Pa' toda la banda cobrita la bella, claro que si El tema esta noche, nada más o menos Se llama Stool la cumbia del bailador Pa' toda la banda bailadora, pa' toda la banda Nada más o menos que le gusta sacudir el bote Hasta noche El garrimo sabroso Para todos los bailadores De la ciudad de Nueva York Una, dos y tres Una y otra vez A huevo Todos los calligueros, por siempre Nunca van a desaparecer Algo vago, valla, bueno, puntas Juanito, ese gavilán Venga para el bocho, gallo, malo Ese cuino, micro, ese Simon Trapiezo, hispano y yerri Ese flaco, para el chino mangas Teletón, San Félix, Hidalgo Para la quinta, la bella Con estilo Acaclan, de Osorio Todo, niña Para el baile Para la familia mexicana Callejeros, por siempre Buenillo, no y yerse Pancho, su perro El bailador Pan, 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 pan ¿Cómo dice? Hue, pan, hue, pan Hue, pan, hue, pan Y lo de la cumbia Todo el mundo va a bailar Ritmo, Pancho Manía Venga, venga Aquí tirando Barrio Tracy Jómez Chalo Dobrón Pancho Soperrón Pan, 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 pan Pancho Es que es los zambores Es que es los zambores Soy Chambelé, mi compadre Ahí nomás No está lloviendo Ni mucho menos Estamos todos los callejeros Sus padrotes Que estamos tirando Ropo En mi cama Buenillo, no y yerse Paco, afuelo, callo Puntos Es el microcuino Simon Trapienzo, chino, flaco Juego el cavilán Palpocho, hispan y yerre Es el borromangas Juego el teletón Pancho Soperrón Siempre para el bailador Pan, 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 pan Pancho Sonido de la cumbia Siempre para el innovador Sonido de la cumbia Mi compadre Yo presente Es el estilo de la cumbia Con la Pancho Manía Venga La cancha, compadrito La rueda se va a formar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hue, hue, hue Dime cosa Hue, hue, hue Vientos Primo Pancho Manía Venga Las dos cero siete Ulta Aquí ya presente Hasta tu cabina Venga para Es Chalupa Es Mucchi Es San Blanca Esa para Anaí Esa Wendy La Jessy Es Su noche Es Smiley Para Karen La Chica Jane Esa reina Ya presente Pancho Soperrón Pan, 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 pan Pancho ¡Ovnos! Con estilo y con sabor Se repara el panador Regalamos música sabrosa Pancho Soperrón La Dice García Caceta Smania Rufle Marigua Abrechigua Pancho Soperrón Este estilo de la cumbia Todo el mundo va a bailar La otra cancha compadrito La rueda se va a formar Echadrimos sabroso La cumbia del bailador Esa es para todos los informes del barrio Es el León Echadrimos sabroso El Quintión El Quintión Ah, chingón ¡Hue, pan, hue, pan! Pancho Soperrón Siempre para el pañalador Habrá cancha compadrito La rueda se va a formar Es una música con bastante sabor Lo que se huele en Pueblita la bella Pancho Soperrón Este estilo de la cumbia Todo el mundo va a bailar Con estilo y con sabor Para la mejor organización Adictos al texto Ya presentes Esta noche Venga para Ese máster Todos los locos Ya presentes Ya llegaron los locos Se cago en hoy Pueblita la bella ¡Hue, pan, hue, pan! Pancho Soperrón Pancho Esta noche Ven con el grito de guerra Llegan todos los callejeros Vengan para los callejeros Ven, ven, ven Todos los malditos callejeros Ven, ven Y entonces Pancho Soperrón Para el bailado Aracancha, compadrito La rueda se va a formar Este estilo de la... Aracancha, compadrito Marihua se va a formar Este estilo de la... Todo el mundo Aracancha, compadrito Aracancha, compadrito En mi cuello de Rosario En mi placazo Ah, chingao Llegan todos los callejeros Pancho Soperrón Pan, 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 pancho Vamos recio, recio Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Ya venimos, llegamos Sonido Pancho Ya nos reportamos Mi famoso del barrio Es el rey De reyes Es el de Chis Jr. Martin Morales Es el de Galeando El maestro León Es el de Galeando Es el de Galeando Es el de Galeando Para el Joker Es el de Galeando Es el de Galeando Siempre para el Bailador Para el Tabito esa noche Venga Con estilo y con sabor Siempre para el Bailador Es el de Galeando A los muy famosos del barrio Los presentes Es el Joker Es Moe Es el ratón Cuentero Es Jordan Jorni Es el Nene Es el Yoyo Es el de Galeando Las reinas del barrio Lo presentes Lo dice el Quintana Lo presentes hoy Hoy con la compañía Vámonos En mi cuello Mi rosario En mi pantalón Mi cinturón En mi pecho Mi placa Bien chingón Son los callejeros De puro pinche corazón Ahí con el abuelo Mi ahijado el gallo Puntos Vaco Es el Capillán El Miclo Vangas Este es Tony Spanish El Simon Quino Travieso Chino Vaco Es el Melo El Morro Callejeros Rafa En mi canal Pancho Con estilo y con sabor Siempre para el Bailador Con estilo y con sabor Venga la música sabrosa Siempre para el Bailador Familia Elizalde Abra cancha con Es un Dice Eri Pancho Con estilo y con sabor Y a todo el mundo Para bailar Con estilo y con sabor Pancho La verdad se va a formar Este estilo de la cumbia Todos los bailadores Bailar con el Esto es por para ustedes Ya ven y me llegamos Con tu Pancho Nos reportamos Siempre te apoyamos Los ahijados Adictos aferrados Con el Panchoso Perrón Pancho Pancho Venga para todos los másteres Locos Es Camala Lucito Chamaco El Rey de Moyo Toro Es Moque Para el Chester Cholín Para el segundo Sosjoker Atentamente El Crazy Plus Ya hay El Crazy Plus Chicago Illinois Con el Pancho Perrón Se prepara el Bailador Con estilo y con sabor Bailar con la cumbia Todo el mundo La cancha Gasper Marihua Se va a formar Este estilo de la cumbia Marihua El Verde Conejo Es Camargo Scrappy Jali San Inseguo Lodepé 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 Achucuapa Yo presente hoy Tasmania Brooklyn Barrio Venga la gente de Achucuapa Yo presente hoy Un correo de salud Claro que sí Que nos están acompañando Pancho de Perrón Para ellos Pan 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 Pancho